Preparen sus oídos, porque a partir de este momento, ustedes disfrutarán del mejor y más cambiado repertorio musical, para todos los gustos. Recibamos con un fuerte y calmoso aplauso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Si a mí quiero tu voz, si a mí quiero tu voz. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. Recibamos con un fuerte y calmoso, a Alvarito Mora y su exilio crossover. ¡Vamos!